Un nuevo día, un nuevo amanecer Dispone mi alma para agradecer La paz, la dicha que inunda mi ser Mayor regalo no puedo tener El horizonte se abre frente a mí Y sin dudarlo te digo que sí Solo te pido, venga junto a mí Tu dulce madre que me lleva a ti Con María, como ella lo haría Ponemos nuestras vidas al servicio del amor Anunciando vida, unidas cada día Llevamos la esperanza tatuada en el corazón En el corazón Cuanto agradezco el día en que decidí Desde el camino andarlo junto a ti Tuya es mi vida, tuyo mi existir En ti me quedo aquí, quiero vivir Nada me pides, todo me lo das Solo me invitas a colaborar En tu divino proyecto de amor Hermanos, todos siempre en comunión Con María, como ella lo haría Ponemos nuestras vidas al servicio del amor Anunciando vida, unidas cada día Anunciando vida, unidas cada día Llevamos la esperanza tatuada en el corazón 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 Con María, como ella lo haría Ponemos nuestras vidas al servicio del amor Anunciando vida, unidas cada día Anunciando vida, unidas cada día Con María, como ella lo haría Ponemos nuestras vidas al servicio del amor Anunciando vida, unidas cada día Llevamos la esperanza tatuada en el corazón En el corazón En el corazón